Aleluya Mi padre es un rey muy rico sin paz Él tiene caudales y me salto aquí Aburre las manos, aburre toda tu alma Aburre la fiesta, aburre la fiesta Su oro, diamante, su fuerte, gogota Él tiene caudales y me salto aquí Alábale, alábale, alábale Alábale, abre tu corazón, mi hermano salido Abre tu corazón, mi padre es un rey muy rico sin paz Aburre la fiesta, aburre la fiesta, aburre la fiesta Él tiene caudales y me salto aquí Aburre la fiesta, aburre la fiesta, aburre la fiesta Aleluya, que sea para ti, maestro Su oro, diamante, su fuerte, gogota Su oro, diamante, su fuerte, gogota Él tiene caudales y me salto aquí Aburre la fiesta, aburre la fiesta, aburre la fiesta Él tiene caudales y me salto aquí Y es hermano, somos hijos de Dios Somos hijos de Dios El hijo de un rey Con Cristo bendito soy el hijo de un rey Y abajo al Dios, el Hijo y Rey Gracias por la vida, el hermano Daniel Con Cristo bendito, soy el Hijo Adelante el cielo, adelante la obra del Señor Adelante el grupo, así es hermano Severino Sigamos adelante la obra de Dios Aunque haya lucha, aunque haya lucha Por eso te adoro, por eso te adoro Con todo mi corazón, que diga la impasión Sigamos cantando iglesia Mi padre es un rey Muy rico Siento la presencia de Dios, hermano Siento la presencia Él tiene que aburrir Dime el amor de Dios, de mí el amor de Dios Dime el amor de Dios, gloria Soy el hijo La noche de mi hermano Allá está el rey El hijo de un rey Gracias por ayudarme Dios Con Cristo bendito Gracias por ayudarme a las cuentas Contármelo por tu rey Soy el hijo Allá está la gloria de Dios Adelante hermano El hijo Con Cristo bendito Soy el hijo Señor que sirve esta llamada luz Que sea para ti Jesús Gracias hermano Santo Por ayudarme Señor Alabar tu nombre Dios Feliz de tu pueblo Aleluya Y esto es el pochón de todos Grabar tu nombre Dios Aleluya Aplausa iglesia Aplausos para Cristo Adúrale Adúrale Con toda libertad Aleluya Jesús